¿Y por qué es que quieres ir a Perú? ¿Por qué tengo que ir a Perú? ¿Lo puedo contar, amigo? Ajá. No, dale que te pasa, hija. No, no. No, dañe. La integrante del reality Esto es Guerra, Luciana Fuster, se muestra más cercana al actor y cantante Gustavo Elis, conocido por interpretar a Tabo en la telenovela venezolana Somos tú y yo. A través de la cuenta de Instagram Instalándola, muestra imágenes donde Luciana Fuster y el cantante venezolano Gustavo Elis se muestran cariñosos, incluso él la llama Mi Amor. Además, él también actor escucha el programa radial de la integrante de Esto es Guerra en Onda Cero y ha comunicado sus deseos de venir al Perú. No, dañe el momento. La relación entre Luciana Fuster y Gustavo Elis se habría estrechado tras el rompimiento sentimental de la modelo con su colega Ignacio Baladán, quien ha sostenido una fuerte discusión con la integrante de Esto es Guerra en redes sociales e incluso hasta en el programa donde comparten roles. Hay miles así, pero se toma de quien viene, ¿no? No hay nada que a mí me parezca más que alguien que miente o que inventa y que habla desde el orgullo para tratar de hacer quedar mal al otro y no quedar mal y que no se le dañe el ego. La modelo y el pastelero aprovecharon esta secuencia para mandar sin directas que terminaron revelando más sobre su distanciamiento. Por ejemplo, Ignacio Baladán logró decirle a Luciana Fuster que tampoco era la favorita de su mamá. Esta declaración la hace después de que la modelo indicó en una transmisión en vivo que su madre no veía con buenos ojos al chico reality. Al parecer, Luciana Fuster quiere dejar atrás su vínculo con Ignacio Baladán, con quien mantuvo una corta relación a inicios de este año. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.